Soy bohemio, mi vida es un derroche Tu cuerpo me interesa pero para una noche No confundas ni creas que puedo amarte Polla para casarte busca en otra parte Te quiero dejar pero tú me retas Si dije que te amaba solo fue por tus tetas Si hablé de matrimonio se me habrá escapado Pensando en tu coño Con cierta lógica, Delgarzo ante la avalancha de funciones Prolonga sus días en Buenos Aires Después de recorrer la geografía argentina Bueno Juaco, estuviste recorriendo la Argentina Qué país, ¿no? Tenemos todos los climas Sí, tenéis todos los climas Y todos son una mierda Humedad en Buenos Aires Frío en Bariloche y Luzoaya Un calor en cataratas que te transpiran los testículos Y te quedan como dos uvas de sotipoto Bueno, pero en Buenos Aires estás como en casa, ¿eh? Se parece a Madrid A Madrid Mira, acá el edificio Tiene estilo español, parece Madrid Ahora si miras hacia abajo vas a ver un local Que vende salchichas con papas fritas A la mierda Madrid, ¿no es cierto? Vosotros sois la Europa de la Feria de la Salada Pancidos, pero más barato Ahora vete, vete ¡Ano Calvo! Esta prolongada visita Lo hace echar algunas raíces Como por ejemplo la adquisición de una parrilla La carne argentina no hay con qué darle Te hiciste fanático, ¿eh? Soy fanático de que esta comida la coman los argentinos Y por eso a esta parrilla le he puesto este nombre Aquí se come asado Que es comida ramplona y bruta Que cualquier pija floja puede hacer Ya que consiste en matar una vaca Cortarla en pedazos Y tirarla arriba del fuego ¿Sabéis? Levanto la plata en pala Y me hago traer comida desde España Como esta paella que me llegó Esta mañana desde Teiza ¡Aprendan culo flojos! Sí, claro ¿Qué pasa? La señora Adina Barriola está de visita Le dejó su nuevo CD ¡Dígale! A esa señora que me pasó su CD Todo el tango por la sagrada funda de las hueveras ¡Ey tú! Deja el tango que para triste está el mundo ¡Goyeneche con tetas! ¡Aquí está tu CD! Así son los días de Coaco en la Argentina Recibiendo el cariño de los fans Que lo acosen en los camarines ¡Coaco! 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 A ver si me entendéis A mí me gustan las mujeres Pero para tener sexo Prefiero en Chile o en Bélgica O en algún país Donde no haya mujeres argentinas ¡Coaco! ¡Coaco! No queremos pasar la noche con vos ¡Dadme esa cámara! ¡Dadme esa cámara! ¡Un segundillo! ¡Ay sí, sí! ¡Qué bueno! ¡Una foto! ¡Aquí tienes la foto de mi polla! ¡Es el único sexo que pienso darles! ¡Fuera! ¡Histéricas! ¡Fríbolas! ¡Fuera! ¡Coños secas! ¡Tetas viejas! ¡Fuera! ¡Y ustedes! ¡Afuera también! ¡Pijofláceos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Pijos sin proteínas! Los mismos camarines cantaros una canción que habla sobre qué pasaría si yo fuese argentino y dice así A veces me pregunto Si yo fuera argentino el garzo con la Argentina es cada vez más intensa ¡Pero qué pena! ¡No haber nacido en Brasil! ¡Terminamos! ¡Y en el fútbol no hay duda! ¡Y ahora con nos! ¡No, no, pero no! ¡Y vaya que es cierto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!